Me conocen, saben que yo siempre he honcado de que I am a DC, man Yo tengo, mis tatuajes son de DC, y todo el mundo me dice tú eres Justice League for Life ¿Ok? Y siempre lo he sido Y cuando me dicen los Marvel Pues mira, sí, me encantó el Marvel Universe, siempre me... El MCU, obviamente Sabes, you know Avengers, you know Age of Ultron, todas estas cuestiones Tú sabes I knew it, cuando Capitán América Agaja el Mjorni De Thor, y viene Thor Y dice, I knew it That kind of thing, that was like My shit, ok But I have always been DC Porque siempre encontré los X-Men Bien melodramático Hasta que yo vi Esta serie Que se llama X-Men 97 Tengo que confesar Que yo nunca vi Los muñequitos originales De X-Men De los 90 Yo personalmente Nunca los había visto Porque simplemente No me llamaban la atención Porque en el momento En que estaban dando los X-Men Estaban dando los Super Amigos Y yo soy de los Super Amigos ¿Me entiendes? Super Friends ¿Qué sucede? Y ya a los 90 Ya yo estaba casado Y by the way No estaba viendo muñequitos En los sábados por la noche Y lo que lo daban En Fox Cartoons Fox Toons Por lo tanto Como que brincó un poquito Mi generación Porque ya para el 92 Ya yo estaba casado Buscando trabajo Tenía que vender Tenía que hacer chavos Y en verdad pues Que lo que veía por la noche Era Star Trek ¿Qué sucede? Por lo tanto X-Men para mí brincó Y mis X-Men fueron Los de las películas Hugh Jackman Fue mi X-Men Halle Berry Era mi X-Men Y el Cyclops que sale allí Que siempre estaba encuernao Jim Marston Exacto Porque Jim Gray Estaba enchulado De Wolverine Y él era Y Cyclops era Mr. Safe Guy Y siempre veía pues El Cyclops Pues The Jock Que siempre pues Las chicas Le gusta Pero en realidad He's not very deep ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Estamos viendo X-Men 97 Y esto Le doy gracias A aquí A nuestro compañero Jorge Fernández Porque me dijo Chéquate lo que está pasando Y este show Es lo mejor Que están dando En televisión Hoy Hoy Y para que Jorge Le dé una Una recomendación Así de sólida Una orejita Yo dije Espérate I'm gonna start watching This shit Seriously Ok No vacilando No viéndola con Miguelito No, no, no Con mis headphones I'm gonna watch it Seriously Y que ha cambiado Y que ha cambiado Mi vida Ha cambiado Mi vida Porque Número uno Lo primero que yo quiero hacer Es virar para atrás Y ver las originales Y ver las primeras cinco series Ok Número dos Ya yo le di Por lo menos A cada uno de los episodios Lo pido dos veces Cada uno Cosa que yo nunca hago O sea Para yo hacer un rewatch De un episodio El mismo día Dos veces Porque I just wanna get everything Ok De lo que me dio Y Y que les puedo decir La La temporada se terminó La semana pasada fue verdad O la Sí La semana pasada Y Les digo sinceramente Desde hace ¿Cuándo fue que nosotros Hablamos de eso? Esto fue en marzo 20 de marzo El 20 de marzo En los episodios anteriores Que hablamos De los primeros dos episodios Ni siquiera Ni siquiera Van a tener La imaginación De cómo Termina esto Icónicamente Esto terminó Icónicamente A nivel de Age of Ultron A nivel de De la De la película Con 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 Infinity War Exactamente Que tú te quedas Tú te quedas Literalmente En un cliffhanger To be Continued Y no tan solo eso Entonces yo me pongo A hablar Con los panitas Míos De la época mía De cuando yo le metí A Metro Comics Bien duro Un saludito A la gente De Metro Comics Ok Y el primero Que llamó Era a mi amigo Luis Que era Que fue el gerente De Metro Inclusive Le dije Tienes que venir Al podcast A hablar con nosotros Pero pues Tiene unos compromisos Por las noches Se le hace un poquito Difícil Tenemos que cuadrar eso Pero en algún momento Lo vamos a traer de invitado Porque el tipo Es un Wealth of Knowledge Es una enciclopedia Camino Especialmente De los X-Men Ok Y estuvimos en una conversación Que iba a ser de 15 minutos Y terminé 45 minutos En el parking De mi casa Porque no quería Terminar la conversación Con el Con el Con el Cogieron Estos personajes Que yo pues Los conocía Yo Mira Jevé Yo Mira Jevé Yo vengo De las películas De 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 los 2000 De los 2000